Líder del IELN arremetió contra el presidente Petro. Antonio García, líder del Ejército de Liberación Nacional, IELN, arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Manifestó que le pidió dinero al grupo guerrillero cuando era miembro del M-19. Una llamativa publicación realizó Antonio García, máximo comandante de la guerrilla del ELN, al acusar directamente al presidente de la República de haber pedido y recibido dineros de ese grupo terrorista. García, en varios mensajes que publicó en su cuenta X, desemascaró a Petro, señalando que los dineros eran producto de la extorsión. Además, el comandante del ELN contó en detalle la historia que salpica al mandatario colombiano, hablando de economías ilegales, de las que le gusta hablar a Petro Gustavo, recuerdo que en la mitad de la década de los 80, siendo apenas el un dirigente regional del M-19 en Santander, nos solicitó que lo lleváramos en unos impuestos que el ELN estaba cobrando al transporte. También recordó García, efectivamente, lo llevamos y les entregamos un billete de un impuesto cobrado. Él y su tropa se gastaron ese billete en trago y francachelas, no en la lucha. Desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las farras. García también arremetió contra el comisionado de paz a Ati Patiño. Ahora a Ati se le dio por hablar de las retenciones económicas que volverá a realizar el ELN, pero se le olvida las que él y el M-19 hacían. Le recuerdo que en la retención de Camila Micalzan, capturada en 1985, ya se habían iniciado negociaciones. Pero como andaban sin dinero, hasta le solicitaron al ELN un préstamo millonario para culminar la negociación, préstamo que jamás nos pagaron. ¡Qué mala paga!, expresó. Dijo de manera directa Antonio García, ya finalizando las negociaciones con Virgilio Barco, retuvieron al papero, les fue bien en esa negociación y les entró un buen billete, que hasta inversiones legales hicieron luego de la desmovilización. O sea que las retenciones económicas son buenas para unos, pero para otros no. ¡Qué lindo el doble rasero!, concluyó García. Sin embargo, cabe señalar que para el gobierno nacional y prácticamente para todo el país, cayó como un baldado de agua fría la decisión de la guerrilla del ELN de reactivar los secuestros con fines económicos. Frente a esa alarmante medida reaccionó el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, el mandatario colombiano lanzó una fuerte puya en contra de ese grupo terrorista, señalando de frente que el secuestro no lleva sino el traqueteo. No había leído la tesis de Camilo Torres. Él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas, secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo, sostuvo Gustavo Petro recientemente, y avanzó en la intervención que realizó en un evento de gobierno al pueblo en Barranquilla. Eso tenemos que tenerlo claro. Y tanto ellos y ellas como nosotros y nosotras aquí, tenemos que tener claro cuál es el camino de la paz. El camino de la paz no es volver, y lo denunciaba Marx, el cuerpo humano, una mercancía. Lo esencialmente humano tiene que salir del mercado. Esos son los que quisiera el capital, que vende la mujer, que vende el niño, que vende el sentimiento, que vende la pasión, porque son ganancias. Pero quienes quieren construir una nueva sociedad, lo primero que tienen que sacar es el ser humano del mercado. No puede ser materia mercantil, expresó Petro.